¿Cómo estás? ¿Cómo lo escribiste? Sí, no me respondiste. ¿Cómo te respondo? No te respondo, no te respondo. No sigas escribiendo. Pero es porque te quiero y quiero saber de vos. ¿Cómo te pedís buena? No te voy a preguntar más. ¿Y se lee? ¿Te reconciliaste con Icaro? No, pero... Pará, te quiero saber. Ah, no. No te quiero saber con... No, no, no te quiero saber de vos. ¿Y qué no hay con Mirka y... ¿Y César? ¿No? Porque la verdad es que te encuentras. Cuara nada. No se puede ser que... Mirá Liz. Sí, me gusta. Ay, sí. Mirá a Seba. Me encanta esto. ¿Cómo estás Lizzy? Muy bien, muy bien. Hola. ¿Cómo estás? 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 Me encanta. Todo el día grabando. Sí, mira, aparte va a ser un éxito hoy. Ay, ojalá. Eso confío. Bueno. Un reproche te hizo. Sí, no, porque él escribía... A ver, yo le quería saber si realmente está reconciliado o no con Icaro y lo que me dice Wanda, después estuve hablando con ella, que no está reconciliada, que sí está en el chateau y Cardi se vuelve esta semana para Turquía. Te dijo pesado. Sí, no, bueno. Horrible. Es el laburo, es el laburo que lo diste a la fuente. Horrible, claro. Porque mucha gente inventa. Ah. Ah. Cuando no le respondemos. Ah. Y bueno, hay gente que inventa o que... ¿Qué dice? Me respondió, por ejemplo, inventa la respuesta. Entonces yo que voy a la fuente. Aparte tengo buena onda con Wanda. Lo que me contó y me desmintió también la producción es que, ¿vieron que dijeron que Wanda llega atrás de las grabaciones? Sí. Y que no va... Bueno, mentira. Llega a siete y media, es la primera. Está grabando y octubre es mes de estreno. Sí, en ese sentido siempre te dan maravillas de Wanda. Wanda, cuando hizo Masterchef todo el mundo, todo el equipo, pero re profesional Wanda. Ah, no creo que no lo sea. No, bueno, pero... Lo más divertido fue cuando estuve hablando con los jurados, porque sobre todo con Beto y los demás que estaban todos juntos, muy, una mesa divina. Sí, me imagino. Era el tema del dengue, porque el Bake Off se graba en exteriores. Ah. Que se vacunen. Igual ya no les da el tiempo. Claro, no dan las... Para entre la primera y la segunda dosis. Están re preocupados, aunque no lo crean. Vacúnense. Me dijeron participantes que se destacan, Yudica, Andrea del Boca, Vero Lozano y Gercio. Son el cuarteto. No, pero además graciosos, que la rompen, buena onda. Y son divinas. O sea, es que Vero Lozano, Díaz, pero si lo conté, Díaz, 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 Díaz. Es competitiva. Y es competitiva, Vero. Joséfina, me gusta tu traje. Muy linda. Muy linda, Rosa. Es la nueva colección de paz. Me gusta, te lo voy a decir antes. Súper lindo. Nos vamos al móvil. Al Hilton, ¿qué se quedó allá, Guati? ¿Qué no durmió? Se quedó dormido, Guati. ¿Con quién se quedó? Está borracho. ¿Con quién está? ¿Con quién está? Guati, ¿estás ahí? Yo dormí, Marcela. Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos con la revelación de los premios, Martín Fierro. Nos ponemos de pie, mirá, China, porque te lo mereces. Ay, los amo. Ella no durmió. No, no dormimos. No dormimos ninguno. Hola, Marcela. Hola, felicitaciones. Ay, no los amo. En serio, mirá, muy merecido. Nos emocionamos todos. Me parece que mis compañeros van a estar de acuerdo porque... Muy lindo lo que dijo en el escenario. Muy lindo. Te expresaste tan bien, China. Muy bien, China. Te felicito. Te lo mereces, te lo mereces. Pero lo que dijiste fue tan contundente. Mis compañeros dicen... Hablaste tan bien. Mis compañeros dicen que fui, viste, larguera. No, no. Me he pensado. Tomado de mal, dijeron tus compañeros. Tenemos que pagar la multa porque nos extendimos y nos agradecemos. Me tiraron la cortina cuando estaba hablando. Sí, te quedo. Está bien. Horrible. ¿Cuántas veces me faltó agradecer a mi gente de Avellaneda, la Torre Puente Puerredón? Mi suena querida. ¡Chinita! ¡Me faltó un montón! ¡Chinita, te felicito! Y dos cosas. Una, me mató cuando contaste que tu marido, a quien conozco y amo, te perfila las cejas. Laura, te amo. Gracias, amor. Y yo igual. Me perfila las cejas. Y no querés saber todo... La barbilla también, ¿eh? Sí, es un genio tu marido. Me retoca por acá. Y después cuando contaste que tu India divina la tuviste que sacar del Hilton porque se había manchado ese vestido hermoso que tenía. No, no puedo creer. ¿Sabés que sí? Laurita, te amo. Espero que me hayas votado, Laurita. No solo es perfilador de cejas, sino que también tiene el mate listo para mantenerla hidratada. Hola, hola, te amo. Les mando un beso. Hola, vieguitos. Espero que estén bien. Felicitaciones. Marcela no ganó. Marcela ganó. Gracias, chicos. Felicitaciones a tu corazón. Está Laurita, que espero que me haya votado. Dios, Áfora, mi amor, ¿también estás ahí? Te quiero, China. Te quiero. Te quiero, te admiro también, ¿eh? Pero no votas. No votas. No me importa. Mi vota es con el corazón. Muy bien, Laurita, ¿qué decís vos? Vos la tenías cerca porque el Hilton no se aprecia bien. Vos a la divina le dejaste la ceja. ¿Podemos hacer un perfilado party? Porque acá te digo que estamos... Estamos necesitados de perfilado de maridos únicos. Karina y Abelko le propone hacer una fiesta de perfilado. No, no. Estoy impresionada también en lo de la nariz. Con la china también, ¿eh? No, no, no. Bien, estamos hablando bien. Sí, no, con onda, con respeto. Además es un papá maravilloso. Ay, no, los quiero. ¿Cuánto tiempo tiene India? Sí, Laurita compartimos tanto tiempo juntas. India tiene un año y dos meses. Ay, mi amor. No duerme de noche. No, obvio. La madre tampoco. Así que estamos en el mismo mood, digamos. Es igual a vos, chinta. Es igual. Estamos buscando al padre, Laura. Bueno, ¿cómo viviste anoche? La ceremonia, el haber ganado el premio. La verdad, estoy muy contenta, todavía no caigo. Me hacía mucha ilusión estar en la entrega de premios Martín Ferro porque siempre estuve trabajando del otro lado. Cubriendo. Nunca había recibido ninguna nominación, mucho menos una premiación. Pero además de la ansiedad, los nervios de conducir la alfombra con toda la responsabilidad que eso implica al lado de Iván de Pineda. O sea, nunca algo fácil y sencillo. Qué groso que es Iván. Tienes que estudiar, prepararte. Y después, bueno, ni hablar, la ilusión que me hacía este premio, el del Noti, el de Escape Perfecto, proyectos que amo. Y bueno, y ganarlo, ¿no? No me pude recuperar todavía de la conducción de la alfombra. Es un montón. ¿Y qué fue lo que más te emocionó? Estoy muy contenta. De la noche, digamos. ¿Con qué te conectaste más que dijiste, bueno, esto me quebró? Lo que más me emocionó es tener a mi hija ahí en la habitación, en pañales, gritando por todos lados, aplaudiendo, cantando la granja de Zenón, no entendiendo absolutamente nada. Eso para mí fue lo más lindo de todo mi día. Y además, mi madre también cuidando de mi hija. Como que no puedo cortar el cordón umbilical para ningún lado, ¿viste? Mi mamá, mi hija, yo, eso fue lo más lindo de la noche, estar acompañada de mi marido. Está viniendo mi suegra de Mar del Plata a festejar este martín. ¡Qué lindo! Así que imagínate, toda la familia. Gracias, Adaso, levantá la estatuilla y te aplaudimos, chica. Vamos a despedirte, gracias, andá, seguí disfrutando, celebrá. Gracias. Muy buen trabajo, Guati, muy buen trabajo, ¿eh? Mirá, qué sacrificado, se quedó toda la noche ahí en el gil. Te quedé, muchina. Se le carga el dormido, ¿eh? Acá parado. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con la camarita de Guido Záfara. Záfara, Záfara. Muy bien, ahora vamos con esto porque esto fue el encuentro de la noche. Te cuento cómo arranca esto. Muy temprano llega Mirta, mesa 1, Susana, mesa 2 y se juntan. Mirta, Susana, Juana y después viene Wanda. Y esto le quiero agradecer a Fede Perrotti, que era el seguridad de las chicas, que como nos conoce Fede y sabes que somos buena onda, nos dejó hacer este material exclusivo hablando de todos con las divas de la tele. Muy bien, mirá. Hola. Acá estamos todas. Juana, hombre de divas, ¿no? Hombre de divas. Pues contame qué onda. Mirta y Susana, mamá. Bueno, pero vos y Juana no se quedan atrás. No, pero a mí no se quedan atrás. No, nada más están acá. Acompanés a tu abuela, está bueno, ¿no? Cuando estás nominada... No, no. ¿Te molestó eso? No, yo voy a darme de compañero. Mirá, mirá a Mirta. Mirta. Mirta, me maté que está aguando. Mirá, me maté que está aguando. Son las dos del mismo color. Sí. Che, están del mismo color. Chicas. Están amalgamadas. ¿Cuántas es que no se veían con chiquitas? Semanas. ¿Los semanas? ¿Sagan por teléfono? Sí, siempre. ¿Y qué se dicen? A mí me criticás así. Estás muy preciosa. Gracias. 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 ¿Cómo te sentiste para volver a la tele? ¿Eh? ¿Cómo te sentiste para volver a la tele? Cierto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Te da una sensibilidad que te da? No, no, no. Es la alegría. Mirta, la necesitamos en la tele, ¿no? Mirta, la necesitamos en la tele, ¿no? Sí, sí. Ahí está. ¿Te gustó, Guido, que las cuidaste con los planos? Sí, sí. Salió un dios a las dos. ¿Sabes por qué? A ver, Susana me lo pidió, Susana me lo pidió de una manera muy amorosa, porque Susana estaba muy simpática. Andó más atrás. No, pero me lo dijo bien, porque estaba cerca, al lado, y me dijo, mi amor, un poquito más atrás de la cámara. No, no. Y como la verdad, que la amo a Susana, hay que cuidarla. Salió diosa. Salió diosa. Y aparte estaban hablando de la vuelta de la tele. Eso cuando arranca Wanda, cuando arranca Bake Off, Susana le contó a Wanda que tenía María Becerra. ¿A quién le va a mamar? ¿A quién le importa eso? Hablemos de esto. Bueno, chicos, les digo... A Susana la quiero mucho. Mirá, me encanta. Guido, les tiremos todas las fechas. Ayer hubo muchas novedades. Sí. Margarita va al 23. Estuve hablando con Fantín. De septiembre. Claro. Ahora, ahora. Estuve hablando con Fantín. ¿El mismo día del cantando? Sí. Sí. Pero distintos horarios. Sí, a la tarde va a Margarita. Sí, sí. El cantando el 23 también. Fantín, no estuve hablando. Creo que el 30 llega. Me dijo. Por aporo, por dinero. Al 13. Me dijo que hay parejas héteros y gays. Me dijeron que está muy bueno el reality de Fantín. Muy contento con el formato. Y una novedad que cuento acá es que va a haber debate. Así que laburo para panelistas. Qué bueno. Eso y termino. Y lo que se debió ayer es la fecha de Gran Hermano. Sí. Principio de diciembre. No, Susana en un momento le empezó a contar a Wanda el tema del programa. Porque Susana está como muy contenta con el programa. Dijo, vamos a arreglar los 200 millones, que después lo contó en el escenario. Dijo, pero estaba muy contenta y me dijo que los looks de los primeros programas ya los tiene con Marcela Amado, que ya armó todo para lo que va a ser su gran vuelta. Y el musical no es el principio, no es el domingo. El musical es mucho más adelante. No lo pudo grabar. Siempre decimos lo mismo. Realmente la apertura de lo que estaban grabando y que iban a hacer el musical después. Más adelante. Siempre decimos lo mismo. Pero ¿cuánto tienen que aprender muchos pibes que están arrancando de estas dos mujeres que acaban? Sí, claro. Porque todos los chiquitos todavía eran hermanos, ¿no? Sí, chico, de verdad. Los pibes, las algúron. Qué corridos que están los pibes de GH de esta nueva edición. Sí. Porque los de la anterior edición los vi más centrados, más humildes. Estos están creídos que se merecen todo. Si hay tiempo, puedo contar lo que pasa con él. Y que les quieren quedar, no termine la vuelta. Y que les quieren quedar, no, porque... Ni a uno, ni a uno. Team Uffal, no, porque quiero contar un montón de situaciones que me enteré. Tranquil. Dale, seguí con dos, después va Laura. La que no está tranquila, Laura. ¿Tanto bien? ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver la cosa, Laura? Vos sabés que esto no sé si estaba armado o fue real, pero lo vi a Emma Beach enojado en una alfombra roja. Con flowers. Con fe de flower. Un horror lo que dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, que se comió una que no es, así de simple. Emma, ¿qué te pasa? ¿Consequina, Emma era...? Sí, Emma. Sí, sí. Estaba raro. Todo sacará a dos lados. Después, el chino, que no lo dejaron entrar y la novia criticándolo. Pero el chino, perdón, lo del chino fue, perdón, lo convocaron solamente para la alfombra roja. Y después, la novia quejándose porque lo dejaron entrar a la fiesta. ¿Quién soporta entrar a la fiesta? Paren un poco, chicos. Voy a sacar a Licha. Licha estuvo muy simpático. Yo había contado algo de Licha. Estuvo muy simpático Licha, pero muy bauti. ¿Qué simpático? No, simpático buena onda. Voy a contar. Licha. Pará, voy a contar. Organicémonos. No estamos hablando. Estoy contando, gran hermano, que estaban todos subiditos. Simpático, lo vimos en la escalera mecánica. Y si él le dice Licha, vas a estar disusando. Te vas cupir. No, no, pero fue antes. Le mando un mensaje a Licha. Igualmente estamos hablando de todos. Mirta Legrán te contesta. Moria Casán te contesta. Le mando a Licha. Sí, Licha no te contestó. Hola, Licha. Soy Pampito. ¿Puedo hablar? Pampito. Te vas a sumar al programa de Susana. ¿Cómo va? No contestó. Bueno, ahora va a la semana. Pero me dejás hablar. En un ratito. No, no, no. No, no, no. Yo no dormí. Piedad por mí. No puedo ni escuchar. No, va bien. Vamos a lo que yo. A ver. ¿Terminaste el monólogo? Terminó. No, no es un monólogo, Laura. Estoy contando. Y yo también te contesto. ¿Qué más filmaste, Guido? Me están perdiendo el tiempo. Chiste, chiste. Me pasa por estar enamorando. Basta. Bueno, Laura, dale. Hablá, Laura. Me da risa porque se enoja. Con relación al chino. No te enojes vos. ¡Cafecito! Chicos, el chino tenía... El problema es que hubo acciones comerciales. Sí. Había un montón de negocios que la gente no sabe. El chino tenía un negocio de publicidad con su perro, con Arturito. El negocio de publicidad, porque el hotel es Pet Friend, había un negocio vendido. Sí. ¿Qué pasó? A último momento se cayó a la venta. Claro. Eso fue lo que pasó. En lugar del chino, de todos modos, ahí hubo un entente que no voy a explicar, porque no me interesa esta persona, con la señorita Catalina Gorostiri, que apareció en una mesa que no le correspondía. Y no voy a explicar más. ¿Se coló? No voy a explicar más. La que... Otro tema corto, lo que fue un engaño para todo el medio, la señora Virginia Demo tenía otro encargo comercial, que es una publicidad, por lo cual todos cayeron con que se cambió el vestido. Ah, no, no. Y se hacía pis. Nadie cayó. No, no, no. Ustedes no, los portales, chicos, anoche. Y el tema... Pero ustedes tienen que pagar mucha plata para hacer... Me pagan mucha plata. ¿Te acuerdas que hubo una publicidad que se hizo en su momento? No, pero es diferente. ¿Se acuerdan? Perdón, es para los opositos femeninos, para esas mujeres que tienen incontinencia. Primero que no hay que normalizar que uno tenga incontinencia, de eso a lo que se trata y no se tiene que naturalizar. Pero hubo hace poco tiempo, hace un año atrás o menos, también una movida así con... No me acuerdo quién fue que lo hizo. Jujuy, querida. Jujuy, querida. Jujuy, querida Jujuy, que se manchaba el pantalón. Bueno, exactamente lo mismo, la misma marca. Bueno, quiero terminar solamente diciendo que Virginia fue y se cambió y que ella tenía suits por esta publicidad y todo el resto de los grandes hermanos estaban juntos en una habitación. Unas guerras, chicos, que otro día contamos. Uy, Diego. Bueno, vamos a contar. ¿Quién es? Vamos a la próxima camarita de Fátima Flores, ¿no, Guido? Agárrense porque... Prometió la verdad, ¿eh? De las manos. Yo tengo, la verdad, yo no pensé que Fátima en algún momento iba a hablar tan mal de Jujuy. Acá se terminó la tregua de paz. Habló de Milei, habló de Jujuy y atención con lo que dice Jujuy porque es muy fuerte, mira. A ver. ¿Cómo está el corazón? Muy bien. ¿Cómo está el corazón? Con toda energía, el corazón y la que me da cuenta en mi carrera, que es el gran amor de mi hijo. ¿La película con el romance de Javier con Jujuy? No, 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 no. ¿Te esperabas? Por último, en el que me haces con un hombre a Flores. No, 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 no tengo nada que ver. No, 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 no. Cuando vos viste esa nota ahí, que me tocaba un poquito y era tu novio. En el caso, es mejor, la cual tiene una función prevenida. Es mejor, la cual tiene una función prevenida. La novia, la soltera. Es verdad que mire y te me dio. Yo te iba a barba rosa, a la barba rosa, te vi feo. Es verdad que te prohibió. No, 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 no. Muy fuerte, ¿eh? Muy. Sí, qué feo. Yo me quedé muy sorprendido. La verdad que, ¿qué quiso decir? Digo, deja a una interpretación que lleva a lugares feos. Es decir, eso de Jujito, que la verdad es una profesional toda la vida. Sí, bueno, una profesional, pero lo vimos todo cuando fue a sentarse Milay. Está bien, pero digo, era lícito. Ella hizo lo que... No, no es lícito, perdóname. Yo no entrevisto a nada. Acá entrevistamos, no estamos tocándole la pierna. No, pero ¿qué quiero decir? Era lícito con el objetivo que ella tenía. Después, bueno, justo hubo al collán, al collán, a coincidencia. Pero me parece que es como un reclamo machista. Porque tratarla mal a Jujito, de lo que da a entender, es como que... Bueno, no la quito más. En esto me pongo de lado de Fátima y me hubiera... A mí también me hubiera dolido, molestado, si es mi novio, o mi pareja, o mi chongo, lo que quieras, que le toque la pierna, no sé lo que es esto. Pero no vas a decir eso. No vas a decir eso. No vas a decir eso. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Por qué no? Si estuvo fuera de lugar. O sea, una mujer que está entrevistando a un hombre que está en pareja. A mí me sorprende. Le toca la pierna. No solamente le toca la pierna, sino que le tira palos, porque le dice qué buen mozo que está y que no sé qué. O sea, lo seduce en vivo. Pero eso no te lleva a decir eso de alguien. A ver si toda la vida hizo eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, es una pregunta. ¿Este tipo de entrevistas? Lo que quiso decir es que se levantaba a hombres casados. Bueno... Porque me parece que no voy a un hecho puntual. Me parece que lo que hace Fátima es referirse al mozo perándis de Yuyo de conseguir pareja. Porque no es que es el hecho puntual de haberlo tocado. ¿A quién se refería? Mira, dice, es una mujer que se dedicó toda la vida a hacer eso. ¿Qué habrá pensado Mene? No, y después dice... No, y después dice... Estaba separado. A tocar. Por eso digo, chicos, la trata de... Es horrible lo que te dijo. No, o que se revista siempre de esa manera a los hombres que aparecen... Es terrible... ¡Sacá la bola! ¡Ay, carajo! Es terrible, pero también es terrible... O sea, la verdad tampoco, Yuyo, Amalia, a mi gusto, no estuvo bárbara en el momento... No, ahí no estuvo bien. No estuvo bien. No estuvo bien. Es terrible, pero entendible. Porque está... Sí, está enojada. ¡Qué vas a comer! Bueno, yo prefiero una Fátima así que me haga... Yo también. Ay, bárbaro, estoy genial, porque... Pasó poco tiempo. Es lo que lo íbamos pidiendo a Fátima, que sea genuina. Yo hablé con Fátima después de esta nota. Me parece que lo logró, Guido. Y a mí me sorprendió, Pampa. ¿Vos sabés que te voy a decir algo? Vas a ir a buscarla de nuevo. No, pero voy a decir algo que me parece que... A las vegas. No, a ver, no voy a traicionar porque es públicamente. Fátima me dijo las cosas. El tiempo pone las cosas en su lugar. Siempre. Eso sí. La verdad es que está enojada. Es la primera vez que la veo enojada. Pero que está enojada con él. Bueno, a ella la abandonaron con un WhatsApp, mi amor. Enojada por la que va a él. Javier. Sí, está enojada con él y está enojada con ella también debe estarlo. Se lo veía venir, me parece. Yo creo que sí. Y me parece que le da bronca que terminó dándose cuenta que era como ella sospechaba. Claro, fuimos a buscar a Yushito. Qué bueno. Y quieren saber qué opina, Pátima. Somos buenos, ¿eh? Buenísimos, mirá. Afuera, afuera, afuera. 12 y 10 del mediodía. Hola, Yushito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Estás muy feliz hoy. Siempre. Un gaste con los muñequitos. ¡Ah, flechazo! ¡Que viva el amor! Mirá el flechazo. Mirá el... Tremendo flechazo. La rubia. Y el bombonazo este. Y sí, porque esto deriva en esto. Esto deriva en la marcha anunciada. Muy enamorada se te ve. Sí, muy, totalmente. ¿Te sentís una adolescente? Más o menos, ¿eh? Te digo, sí, sí, bastante. Me gusta, me gusta también... El amor me hace poner contenta y juego también en el programa. Me divierto. ¿Cómo viste los Martín Fierro? Es que no los vi, pero estamos con Facu Ventura acá en el programa. Así es que me contó todo, estuvimos viendo los looks, todo divino. ¿Elegiste no verlo? No, porque tenía... La verdad que tenía reuniones yo ayer y me dediqué a atender esas reuniones que tenía, cosas de trabajo. Hablamos con Fátima Flores. No me interesa el tema. Chau, vamos. Pero simplemente ella dijo sobre que vos lo tocabas, que eras toquetona, pero habló bien de vos. ¿No querés hablar de ella? Chau, mi amor. Bueno, gracias. De esta manera, Yushito González se retira y evitó hablar de Fátima Flores. Evitó hablar de Fátima Flores. ¿Podemos repetir la nota de Fátima, por favor? Porque es muy interesante, muy buena nota la hiciste. Sí. Porque, repito, la primera vez que habla, hasta hace una semana era todo amor y paz, que no le pasaba, tenía agua en las venas parecía, y estaba todo bien. Y bueno, ahora está mostrando lo que cualquier persona lo hablaba. Si no era mentira todo el amor, porque ella se mostraba enamorada de Mila y toda la historia, y de golpe, en el verano, van a un viaje a Miami, no sé qué, desaparece. Como él tuitea, no estoy más en pareja con Fátima. Ella estaba en la peluquería con mis amigos. En Miami. Ella estaba en la peluquería de los amigos de Laura. Y ahí se entera de crisis de nervios, ¿no? Bueno, porque te acuerdas que fue el besito ese que se vio, que se acerca a él a besarlo, y después, imagínate que por un WhatsApp te enterás, y ahí lo hacía entender. ¿Por qué la deja? Es decir, nunca supimos. Nunca supimos, ¿por qué? Nada. Bueno, yo tengo una teoría. Sí, te escucho. Después de la nota de Susito, como Susito, él siempre fue, estuvo enamorado de Susito, dicen. Amor Platón. Amor Platón, tenía una foto, un álbum, dicen. Esto es lo que dicen los que saben, yo no lo conozco. Sí, que Menem, que la época de Menem, que tenían siempre de... Él contó que tenía un póster de Susito. Para mí, él quedó ilusionado. No digo que hayan empezado a salir en ese momento. Claro, vio como que era posible, como que había una oportunidad. Y Susito le dio la oportunidad. Sí, claro. Y Fátima... Él ya estaba desenganchado. A mí me dijeron que estaba intensa, Fátima, no sé. Sí, y nunca fue, quiero escribir este mito, nunca se le apareció en la quinta... Ayer me lo desvintió. En la casa de Olivo. Era raro, chicos. Yo seguí hablando con ella. La quinta tiene seguridad. Ah, ¿quién estaba con el pijama y todo eso? Ah, eso es mentira, nunca lo viste, Fátima. La nota, de nuevo, vamos a ver, sí. Mientras tanto, decís. Es decir, mientras tanto, vamos a ver la nota de Fátima Flores, que le hizo Guido Záfora. Es una abarración. ¿Cómo está el corazón? Muy bien. Estoy en el corazón. Estoy en el corazón y en el corazón. Y en el corazón es el gran amor de mí. ¿Y la película con la presentación de Román de Javier con Suso? No, 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 no. ¿Te esperabas? No, yo estoy esperando. Y decir, ya no tengo nada. Cuando vos viste esa nota, es un chupide. Que te tocaba un poquito y era tu novio. ¿Qué caso? Es un gol, la cual tiene una misión prevenida. Es un gol, la cual tiene una misión prevenida. La misión sobre la misión. Es verdad que mire y te prohí. Yo estoy en Barbarosa, a la Barbarosa de mi fe. Y es verdad que te prohibió. No, 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 no. Es muy fuerte lo que dijo. Sí, es más fuerte verlo de lleno. Sí. Horrible. ¿De cómo la trata? De prostituta. De mujer fácil, eso. Bueno. Terrible. Ella después de la nota se quedó hablando conmigo. Es ahí cuando me dice que el tiempo pone todo en su lugar. Que ella estaba mal. La verdad que a mí se estaba mal. Que le estaba yendo muy bien profesionalmente. Porque, a ver, lo de Las Vegas para ella era una oportunidad, era un sueño. Ella produce espectáculo. Yo no lo sabía, me lo contó ayer que lo produce. Y que lo de Yuyo, es como que ella dice, me vino todo esto y yo no tengo nada que ver. Yo me separé, a mí me dejaron. Pero no es más fácil decir, la verdad en lo profesional me va fantástico. Estoy triste, yo estaba enamorada, apostaba a esta relación. Esto le pone como un marco, porque es el presidente. Porque por ahí si fuese otro, por ahí no le importa a nadie. De a poco está volviendo a ser Fátima. Lo que digo, es mejor decir la verdad, porque hacerte la superada y después vos mirás cuando la boca la caga, perdón la presión. Pero yo prefiero esta Fátima. Porque, a ver, no la Fátima de hace 15 días cuando Layo fue a hacerle la nota y donde, cuando termina la nota y se pone a llorar y le dice, ¿para qué me la nombrás a Yuyito? Le grita y se pone a llorar. Ahí te das cuenta que algo le acercaba. Y ahora bajó y le dijo, mirá, la verdad sí, por ahí lo dijo, el contexto, miremos el contexto también. Fiesta, estaba el sonido. Copita. Total. Copita, una copita de más. Por ahí lo dijo, no la estoy defendiendo, le digo, por ahí se quiso hacer la gracia y se le salió un poco más fuerte. Se salió mal. ¿Entendés? Bueno, le salió mal. Chicos, la guerra es guerra, ¿eh? La otra inició la batalla ahora que se, viste, uno se defiende con los armas, porque también hay una cosa, todo bárbaro, pero la que se fija en alguien que está con otra persona, no es bueno. Gracias. 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 Gracias.